De 2018 a 2019, el dengue se incrementó 232% en el país, al pasar de 12.453 a 41.317 casos, por lo que es la enfermedad que más se multiplicó el año pasado. De los casos registrados de esta enfermedad viral transmitida por mosquitos en el 2019, 13.506 fueron graves, mismos que provocaron 191 muertes por las 72 confirmadas el año anterior, reportó la Dirección General de Epidemiología. Los estados de Jalisco, Veracruz, Chiapas, Quintana Roo y Oaxaca concentraron el 70% del total de casos confirmados a nivel nacional. La tuberculosis respiratoria, infección bacteriana que compromete los pulmones y puede propagarse a otros órganos del cuerpo, fue la segunda enfermedad que más repuntó en México en el 2019. En 2018 se registraron 17.171 casos y un año después sumaron 44.439, lo que significó un incremento de 159%. Los estados más afectados por esta enfermedad contagiosa fueron Guerrero, Hidalgo y Veracruz. Con 97% de incremento, la sífilis congénita que se transmite de la madre al feto fue la tercera enfermedad que más aumentó, ya que tuvo 471 casos respecto de los 239 del año previo. Esta infección potencialmente mortal para los bebés fue muy frecuente en Baja California, que acumuló 110 casos. La leishmaniasis cutánea, que se adquiere por la picadura de un mosquito y provoca lesiones en la piel que pueden derivar en Llagas, ocupó el cuarto lugar, al crecer 86%, pues pasó de 585 casos a 1.088. Quintana Roo y Tabasco acumularon 80% de los casos, pero también hubo registros en Campeche, Chiapas y Veracruz. El linfogranuloma venerio por clamidias amplió el número de víctimas a 83%, ya que las 212 personas afectadas en 2018 aumentaron a 387 en 2019. Dicha infección del sistema linfático se adquiere por contacto sexual y el principal factor de riesgo es ser VIH positivo. Tamaulipas fue el estado con más casos, 101 en total. De las enfermedades con mayor incidencia en México, que superan los 100.000 casos, las neumonías y bronconeumonías fueron las que más se incrementaron, en un 17%. Pasaron de 110.889 casos en 2018 a 130.100 en 2019.